Bienvenidos a Insular Press, estas son nuestras noticias. Bueno, nos encontramos con un habitante del sector Vietnam, la señora Eneida Hidalgo. Cuéntenos frente a su problemática, ¿qué está pasando? Mi problemática que está pasando en este momento es los marihuaneros que paran al frente de mi casa fumando marihuana y yo no puedo hablar. Porque me amenaza el señor Robinson García Segovia que me va a matar. El sábado me amenazó que me iba a matar y le decía a los muchachos que estaban allá al frente de mi casa fumando que me pegara y que me jodiera porque él iba a responder. Llegó atrás de mi casa y disparó con su revolver y me amenazó. Que así estoy buscando ayuda con la autoridad como tanto con el archipiélago a ver en qué me pueden ayudar. ¿Usted ha colocado denuncia? Pues, ayer fue a colocar la denuncia. Ayer fui a la inspección de La Loma, corrí a la policía y a la fiscalía. A ver si me dan algún aseguramiento porque yo ahí no puedo estar así. Yo no puedo estar así porque yo tengo mucho miedo con mis hijos. No tengo miedo por mí, pero por mis hijos porque ellos pueden hacerle daño a mis hijos porque a veces salen los pelados. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro, pero tengo dos aquí y dos no están aquí. ¿Qué pasa ahí? Lo que yo quiero decirle en claro, algo le llega a pasar a mis hijos o a mi casa es él. Porque hace poco él amenazó a mi hijo también porque quería pelear con mi hijo. Dijo que él quería apuñalar a mi hijo. Un día que mi hijo estaba barriendo la casa y decía que la tierra se le estaba entrando del sucio en su casa. Y yo le dije, yo no sé que la casa no tenía techo porque hasta donde yo vi el pelado estaba barriendo arriba. O sea, que así si su casa no tenía techo tenía que avisar para ver quién le podía ayudar a poner techo. Yo le dije, esa fue la palabra que yo le dije a él. ¿Usted espera que las autoridades actúen? Espero que las autoridades actúen, pero no sé hasta cuándo. Porque estoy corriendo para allá y para acá cada rato y no hay, todavía no han solucionado ese problema. ¿Desde cuándo viene este problema? Ese problema viene ya desde dos años para acá. Porque antes yo le decía decentemente, Robinson, a mí no me gusta el problema con nadie, no me importa la vida de nadie. También, pero por favor no están fumando marihuana frente a mi casa. Respetan mi casa. Por favor este predio es mío. No quiero que me están consumiendo marihuana frente a mi casa porque ya me tienen harta. A veces ponen a burlarse y ponen a hacer las cosas a propósito. Ahí van un poco que no son de ahí. ¿Ya? Y así lo que yo quiero que dejen claro que si el día que hagan un allanamiento o hacen algo, estoy clara, publicadamente estoy dando mi cara, no me importa lo que venga. Porque soy suficiente mujer, por lo que venga yo se va a dar mi cara. Mi casa en este momento no está en buena condición, está un poco deteriorada. Porque desde que yo me vine de Providencia, estoy luchando por esa casa porque lo querían robar. Públicamente lo estoy diciendo. Lo querían robar unos familiares míos que pues ya, que no voy a llamar nombre porque ya está descansando. Hay una de ellas que está descansando, que ya murió. Y ahí está el otro lado que yo te dije que son los reservos. ¿Ya? Esa es una lucha y problema que tenemos con esa casa y lo están haciendo a propósito. Tienen a ese señor ahí, haciendo y deshaciendo para perulcarme a mí. ¿Ya? Porque él dice que él está pagando arriendo allá atrás para fumar y para hacer lo que él quiera. Que así yo quiero saber si hay autoridad y ahora lo estoy publicando a ver qué pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Que me ayuden porque ya estoy ya harta de esto. No puedo ni dormir en paz. Ya yo no mantengo mi casa abierta. No lo mantengo abierta. Deje de vender mi cerveza y mi gaseosa ahí porque ahí no va a llegar. Una persona decente que quiere llegar ahí a consumir, no lo va a hacer. Yo vendía comida y tenía mi cosquito ahí mismo en mi casa. Lo deje de hacer. ¿Por qué lo deje de hacer? Para que no digan que yo estoy cómplice de ellos. ¿Ya me entienden? Para que no me digan que yo soy cómplice de ellos. Lo deje de vender hasta que Dios decida qué va a hacer. Porque yo sé que algún día Dios va a hacer justicia también. Y ese es precisamente el propósito de todas estas reuniones. Que veamos que el gobierno colombiano ahora sí esté asumiendo. No una posición, diríamos así, neutral o una posición diplomática. Una posición de buenas maderas ante unos jueces, ante la corte. Sino una posición beligerante ante el mundo. No solamente ante los jueces, sino ante el mundo, ante Europa, ante las Américas. Que esto es colombiano, pero sobre todo que es de los isleños. Que es de la gente que habita estas islas. Que es donde deriva su provecho, donde deriva su sustento. Y donde tiene las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida hacia el futuro. ¿Hay posibilidad de que el gobierno departamental, usted puede ser un abogado internacionalista para acompañar este proceso? Bueno, nosotros estamos muy conscientes de todo lo que estamos atentos a lo que se tiene que hacer. Sabemos que en este momento las discusiones y los procesos jurídicos ya han concluido. Creemos que es un momento político en el que el gobierno colombiano tiene que hacer énfasis y hacer una presencia firme. Y hacernos visibles en Europa y en la Haya ante la situación que se está discutiendo. Entonces, pues a partir de la reunión que se tenga en Bogotá, donde se determine cuál debe ser el accionar para poder hacer y tener un efecto positivo de lo que realmente queremos, pues procederemos a lo que sea pertinente. Lo que hemos conversado también es que a nivel local, tanto en San Andrés como en Providencia, vamos a empezar algunas estrategias como la que bien mencionaba el doctor Kent cuando estábamos en esa caminata, reconociendo que como personas teníamos derecho a manifestarnos y a decir lo que sentíamos. Y es que también podemos y tenemos que poner en el contexto a nuestros jóvenes, a nuestros chicos de lo que se está discutiendo. Porque parece ser que en algún momento, durante estos 12 años, también nos quedamos muy quietos y muy pasivos ante lo que estaba sucediendo, porque veíamos casi imposible que Colombia permitiese que a la San Andrés se le robara, aunque fuera un poquito. Entonces, estamos atentos a las coordinaciones que se hagan a nivel nacional, lo que haya que hacer. Y a nivel local, tanto el municipio como el departamento, vamos a seguir apoyando estrategias de ese tipo para que se conozca la problemática, para que se entiende desde la historia, desde el concepto ambiental, que es lo que está en juego y podamos apropiarnos de ello. Una de las estrategias que hemos convenido también, además de traer a los defensores de Colombia en la Haya y a la canciller, es asistir a una cita, pedirle una cita al presidente de la República para manifestarle nuestra posición, que es la posición de los habitantes, es la que vale en última instancia aquí, de que no queremos que se divida el territorio, ni un milímetro, ni un milímetro el territorio de San Andresano. Y también demostrarle a él y a los organismos internacionales que es el pueblo San Andresano el que siempre ha perdido con estos tratados. En el 28, en 1928, con el Esguerra Bárcenas, los que perdieron fueron los habitantes de las islas porque los familiares de los San Andresanos y los providencianos quedaron separados por una frontera que no existía. Ahí están los tíos, los abuelos y los ancestros de los San Andresanos en Bluefield y en las islas del Maíz Grande y Chique, Mangle Grande y Mangle Chico. Entonces, esos son argumentos para que el gobierno colombiano también demuestre ante la Haya que no es un tema de límites marinos, sino un tema de soberanía de Colombia durante todo el tiempo que se dio a Nicaragua, que ya perdimos y que no estamos dispuestos a seguir perdiendo. El tema de libre determinación de los pueblos paisales o el pueblo brasileño en general ¿se va a tener en cuenta en el proceso? No me parece... Me parece que lo que el pueblo isleño ya ha manifestado su colombianidad durante mucho tiempo eso es lo que queremos mostrar allá, que no se trata solamente de un litigio de fronteras sino que hay una gente que quiere y que ha determinado pertenecer a Colombia. Pero, perdón, pero de todas maneras, y es bueno que insistamos en eso, los dolientes, verdaderos, reales, materiales, somos los isleños. Somos los isleños. Eso no quepa la menor duda de ellos. Los que vamos a perder, si Colombia cede, entre comillas, por decisión de la corte de la Haya, un centímetro cuadrado de mar patrimonial, somos los isleños. Nosotros tenemos que defender, como de lugar, nuestro derecho ancestral a estos territorios. Es precisamente lo que nos ha convocado nosotros, por eso estamos unidos, porque esto es algo que tiene que concitar la unidad de todos los habitantes del departamento, porque nosotros somos los perdedores en el evento de una mala decisión de la corte de la Haya. Así que hay que trabajar estos meses en ese sentido. Pero podría decirle casi con seguridad que no todos los isleños piensan lo mismo. Yo he hecho muchas entrevistas a cualquier cantidad de líderes raizales en donde aparentemente no piensan que lo que vamos a perder es importante y de hecho es como si esperaran que se perdiera, como para ratificar más, tal vez, otro tipo de argumento que quieren de separación, ese tipo de cosas, como para tener más fortaleza en ese sentido. ¿Saben ustedes de este tipo de manifestaciones, digamos, separadas del fin común que todos queremos, que es conservarnos, conservar nuestro patrimonio? Bueno, hasta ahora pues es la primera, digamos así, manifestación en ese sentido que yo escucho, pero si eso es así, están absolutamente equivocados. Están absolutamente equivocados porque se trata, es precisamente un territorio del Departamento Archipiélago de San Andrés, Provincia de Santa Catalina. Nadie puede por ningún otro motivo diferente pretender perder territorio. O sea, cualquiera sea la motivación está equivocado. Lo que se está protegiendo aquí es lo que estamos haciendo nosotros, es la integralidad del Departamento Archipiélago. Eso es lo que queremos que se entienda. No hay otro propósito más allá. Colombia está defendiendo la soberanía, pero nosotros estamos defendiendo, además de la soberanía, la integralidad del territorio del Departamento Archipiélago, que es necesario para todo el futuro de los isleños. En todos los sentidos, y ya lo hablábamos con los compañeros, en el sentido ambiental, en el sentido de los recursos naturales, los recursos mineroenergéticos, todos pertenecen al Departamento Archipiélago. Y somos nosotros quienes tenemos derecho a explotarlos cuando nosotros digamos que vamos a explotarlos, cuando lo creamos adecuado. Así que lo que se está defendiendo, y nadie lo puede dudar, es la integralidad del Departamento Archipiélago. Si perdemos, perdemos el futuro cualquiera sea este para los sanandresanos. Bueno, nos encontramos con la señora María Isabel Banegas, que nos viene a contar y a exponer su caso frente a una sociedad bancaria aquí en la isla de San Andrés. Cuéntanos qué es lo que sucede con el banco. Yo soy pensionada a la gobernación de departamento y venía haciendo de préstamo al Banco Popular constantemente. Tenía que pagarle un arriendo a mi hijo en Bogotá. Entonces yo mantenía la plata quieta en el banco y no había hecho ningún movimiento. Entonces esperaron que hiciera un movimiento el día 5 de abril para después el banco decir que me había consignado 226 de una mesada, sabiendo que ellos nunca lo consignaron. Y hasta ahora no me han dado respuesta. Yo estoy diciendo, pásenme el video, muéstrame el video de quién retiró la plata y nunca más mostrar el video. Porque ese cajero en Medellín supuestamente no tiene cámara. Y el cajero en Medellín sí tiene cámara. Que yo lo comprobé que sí tenía cámara. Sino que el banco nunca querió responder por qué se cogían la plata. Hasta ahora no me han dicho, señora, mire el video de quién sacó la plata. Porque ellos saben que ellos mismos me enredaron la plata. Hasta 226 mil pesos de mi mesada de la gobernación que me había cancelado ese mes. ¿Eso en qué año sucedió? Eso fue el 5 de abril del 2010. Y hasta ahora estoy esperando respuesta del Banco Popular y nadie se ha manifestado. ¿Usted puso la queja ante quién? Yo le puse la queja al mismo banco, al Banco Principal de Bogotá, que me encontraba en el momento en Bogotá. Y me dijeron, señora, yo le muestro a usted el video si usted sacó la plata. Y si usted no sacó la plata, yo no le muestro el video. Y así fue. Como yo no saqué la plata, me dijeron, señora, usted tiene la razón. Usted no le han cancelado esa plata. Vaya a San Andrés y dígale allá que le respondan por eso y le muestren el video. Porque usted no retiró esa plata. Y hasta ahora he venido insistiendo al Banco Popular de San Andrés que me muestren el video y el video. Y hasta la fecha presente, nada. ¿Usted abrió la cuenta aquí en la isla de San Andrés? Sí, sí, la cuenta yo la abrí en la isla de San Andrés para conseguir los préstamos. ¿En qué año la abrió? Tengo como unos cinco años haber abierto esa cuenta. ¿Y usted le consigna sagradamente su pensión? Sagradamente me consigna la gobernación en el Banco de Bogotá. Y el Banco de Bogotá, ellos mismos se encargan de pasarle al Banco Popular el descuento. Sí, de los préstamos. Pero uno no puede estar pagando un préstamo donde le hayan robado. ¿Y cuánto es su mesada y cuánto es el descuento que le hacen de su...? Pues mi mesada es de un millón quinientos y pico, no recuerdo el pico. Y el Banco Popular me retira supuestamente 555 mil pesos, como dice el desprendible de la gobernación. Entonces, yo les digo a ellos que, pues muéstrame el video, ustedes están cobrando, mami, tanta plata por robo, que ustedes me han robado esa plata. Porque tengo las pruebas contra ellos. Me he dirigido a la superintendencia bancaria, en el momento como estaba en Bogotá y es lo mismo, y el mismo Banco Popular. Entonces, como aquí fue el problema, aquí nadie responde. Lo que yo no quiero es, hasta que no se aclare esta situación, de seguirles pagando, porque ellos me robaron. ¿La transferencia se hizo fue en la ciudad de Medellín? Aquí. ¿Aquí, en el cajero de aquí de la isla? Sí, sí. ¿Y ese cajero de dónde está ubicado? Aquí, aquí supuestamente se hizo la transferencia del mismo Banco Popular de aquí de San Andrés al cajero, pues como uno puede retirar plata en cualquier parte del país. Entonces, yo me encontraba en Medellín, antes de viajar a Bogotá, y había retirado el 5 de abril esa plata. Pero el Banco Popular no me había consignado ni antes del 5, ni después del 5. Esperaron que hoy hiciera un movimiento el 5, para decir que consignaron el 5 y fue retirada el 6. Donde yo tengo las pruebas de que eso es mentira. Ni consignaron el 5, ni nadie la sacó el 6, porque ni me muestran el video ni nada. Y sí, la plata se la pasa la gobernación puntualmente al banco, sabiendo que me robaron. ¿Usted pide justicia en este caso? Claro que sí, yo pido justicia contra el Banco Popular y que me muestren el video, que me muestren el video del 6 de abril quién retiró la plata. Porque también me dirigí antes a la Defensoría del Pueblo, y eso en la Defensoría del Pueblo quedó en nada, porque el gerente del Banco Popular nunca fue, y tengo la prueba que tampoco fue nunca, a la Defensoría del Pueblo a ver qué pasó o a darme una explicación, nada. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. ¿Qué está pasando con el tema? ¿Se lo tenemos entendido que tiene problemas, sobre todo con Humana? Pues, en realidad, yo no sé qué es lo que está pasando con Humana. Yo fui el miércoles para el médico, no me atendieron porque dijeron que no, que hasta el 1 de junio vamos a tener servicio con la nueva EPS. Entonces, yo estoy preguntando, mientras, ¿qué vamos a hacer? ¿Volando en el aire, como los papeles? No dan razón. Uno está pagando su plata mensual, por ejemplo, yo, yo tengo dos afiliaciones en Humana. Y si no tengo servicio, ¿cómo estoy? Estoy mal. ¿Qué te dicen en la oficina de Humana? Pues, van a tratar de ver si hacen... ¿Contrato? Un contrato con Vía Real. ¿Para atenderlos? Para atenderlos. Dicen ellos, uno no sabe por qué, entonces, no hay jefa acá de Humana, solamente las muchachas que trabajan ahí, ellos no saben. Todo lo maneja Bogotá directamente. Bueno, y hoy están aquí en la Secretaría de Salud buscando solución. Bueno, yo voy a entrar ahí también a mirar qué se puede hacer o qué se van a hacer. Bueno, ahí encontramos una de las usuarias de Humana Vivir, exponiendo su caso, porque se encuentran abandonados, sobre todo porque el próximo mes ya entraría la nueva EPS a asumir a los nuevos usuarios de Humana Vivir. Y ellos les preocupa. Todo este mes, ¿quién los va a atender? En cuanto a la Secretaría, buenos días. Bueno, la Secretaría de Salud, dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control, le compete hacer el puente entre los usuarios de Humana Vivir y la Superintendencia Nacional de Salud, quien es la entidad encargada y es la entidad que tiene las facultades para proceder ante las empresas promotoras de salud del régimen contributivo. Nosotros nos hemos comunicado con el Superintendente Delegado para la Protección al Usuario, quienes están dispuestos a colaborarnos para que Humana Vivir garantice el acceso oportuno y con calidad de los servicios de salud a sus usuarios, hasta el primero de junio, fecha en la que se hace efectiva la sesión que ellos realizaron de sus usuarios a la empresa promotora de salud, la nueva EPS. ¿Cómo se hace con estos usuarios que dicen que no tienen servicio médico, hay mujeres embarazadas? Por eso, es una violación de un derecho fundamental, una situación que se tiene que solucionar de manera inmediata. Como te informé en el transcurso del día de hoy con la Superintendencia Nacional de Salud, estaremos comunicando a toda la comunidad de San Andrés cuál es el proceder para que esta población usuaria de Humana Vivir puedan acceder a sus servicios de salud. Octavio, ¿qué le está pasando? Hombre, la problemática que tenemos con la entidad humana es que nosotros vamos para dos meses y pico sin tener servicios médicos en ninguna parte. Tenemos la problemática de muchas personas de que nadie nos puede atender, no tenemos a dónde ir, por eso acudimos aquí a la Secretaría de Salud para ver en qué nos pueden colaborar. Porque, por ejemplo, yo tengo una operación pendiente, no me la he podido hacer, hace tres meses, tengo aquí la documentación para los medicamentos, un medicamento no POX, yo no tengo plata para comprar este medicamento. Son tres meses. Para hacerme la operación tengo que curarme primero la infección que tengo alrededor de mis ojos porque así no me pueden hacer la operación. ¿Qué pasa? Va una humana aquí, las muchachas no tienen la culpa de lo que está pasando. Ellas le comunican a uno, lo que Bogotá le comunica a uno, que la clínica de Villarreal que ya tienen contrato, resulta que no tienen contrato con la clínica de Villarreal. No tenemos medicamentos, que es lo más importante de un paciente, el medicamento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros sin medicamento? Hacemos absolutamente nada. El que esté enfermo se muere. Y si no tiene plata para comprar los medicamentos se jode también. ¿Me entiendes? Ustedes, hay que tomar cartas en el asunto. La superintendencia tiene que ponerse pilas en este asunto porque la salud es prioritaria, prioritaria ante cualquier otra situación en el país. Están jugando con la salud de los colombianos. Y eso no debe ser así. Este es un tema que ha llamado mucho la atención, sobre todo de algunos usuarios, de Humana Vivir, que en la mañana de hoy han venido a las oficinas de la Secretaría de Salud. Encontramos incluso algunas mujeres en estado de embarazo también que están buscando un poco de ayuda. Doña, ¿qué es lo que le ha pasado? Pues yo tengo 23 semanas y todavía no me he podido hacer ningún control, porque siempre que vengo que no hay servicio, que no tienen control. Por eso yo vine acá a ver qué me solucionan, porque resulta que yo averigüe los exámenes y valen 330 mil pesos todos los exámenes. Y no es justo cómo está pagando su EPS. No le solucionan nada. No me he podido hacer ningún control. O sea, la Secretaría de Salud dijo que dejáramos las quejas acá, que ya había hablado con el superintendente a ver qué nos solucionan hasta el día de mañana. Usted también tiene una hija en estado de embarazo y ha ido a las instalaciones de humanas que le han dicho. Y le he comprado la droga dos veces y allá no hay droguería, no hay nada. Que la droga yo se la he comprado dos veces y yo no voy a comprar más droga, porque no es justo, que estamos fregados aquí en la isla, que la superintendente no hace nada y tienen que colaborarnos con eso, con la salud. Y no solamente, todos los usuarios tienen problemas. Y mi hija está embarazada. Mi hija está embarazada. Y por eso nos votamos aquí a ver qué dice la Secretaría de Salud. Porque dos veces he comprado la droga. Y desde allá de Humana Vivir las muchachas dicen, no vayan allá a fregarle la vida allá a la Secretaría de Salud, vayan a la gobernación. Esas son las respuestas que dan ellas. Porque nosotros no podemos hacer nada. Eso es lo que dice. Esta es la situación que están viviendo algunos de los usuarios de Humana Vivir, que en la mañana de hoy se han tomado las instalaciones de la Secretaría de Salud. Estaremos atentos, toda vez que la Secretaría en cargo de esta dependencia ha señalado que hasta el día de mañana se le estaría dando solución a la problemática que están afrontando los usuarios de Humana Vivir. ¿Cómo vayan? ¿Cómo vayan? ¿Cómo vayan? ¿Cómo vayan? Nos encontramos con Willy Gordon. Willy, se produce un incendio aquí en el barrio La Paz, en una vivienda de madera. ¿Qué concepto y qué fue lo que se pudo establecer el incendio? Bueno, inicialmente felicitar la labor de la comunidad. La comunidad hizo un excelente trabajo tratando de contener las llamas, mientras llegaba el cuerpo bombero a apoyar. La verdad es que el acceso es bastante difícil. Si te das cuenta, tenemos las máquinas a 300 metros de aquí, subiendo. De manera que la labor que hizo los muchachos de estando de turno fue excelente. Queremos resaltar la labor mancomunada que se hizo entre comunidad, organismos de socorro, como la defensa civil, la policía, quien ha estado acompañando en el proceso, los bomberos de turno y los que se presentaron fuera de turno. Cuando llegamos al sitio con la máquina de extinción 07 de mil galones, se apoyó con el carro tanque 08 con 3 mil y el carro tanque 02 con 5 mil galones. En el proceso utilizamos más o menos 1.500 galones de agua, a pesar de que llegamos al sitio con 10 mil galones de agua. Eso, pienso que la comunidad, los vecinos están bastante nerviosos, pero sí existió el riesgo de extenderse a las otras viviendas, ya que es un barrio bastante confinado, no hay accesos de entrada, las viviendas de madera muy pequeñas, materiales bastante vulnerables, y bueno, se evitó una tragedia en el departamento. Bueno, nos encontramos con Erelvi Martínez, la propietaria de la vivienda que en la mañana de hoy sufrió un incendio. Cuéntenos, ¿usted se encontraba en la vivienda? No, no estaba, estaba buscando la comida. ¿Cuánto tiempo estaba viviendo aquí en el barrio? Ya tengo, ya tengo años. ¿Qué cree que usted que pudo suceder en la vivienda? Un cable, que, que, ¿cómo se llama? Que hizo corto. ¿Y los niños, habían niños, no? Mi hijo, mi hijo está en el colegio. ¿Cuántos años tiene su hijo? Ya tiene, ya tiene el año. ¿Primera vez que ve que esto va, o sea, un cable, habían hecho reparaciones? No, no. Le comento que, de pronto, si gracias a Dios a la comunidad fue la que trató de evitar esta tragedia muy grande. Sí, gracias a Dios que no hubo más, 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 más incendios ni nada. Gracias. Gracias.